En el Estado de México nací Yo soy de Saca, Sonapa, donde crecí Viendo la peña preñada y los reyes llenos de pinos La dura cuesta y el fraile, el cañaveral y sus molinos ¡Sí, señor! Llena de cumbre mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro cerro Pelón Y se escapan de mis Saca, Sonapa Con cares que atrapan al corazón Todo, todos tomemos que brindaremos por Saca, Sonapa Y por el Estado de México Y es la victoria, primo Valle de Bravo muy chico yo conocí Ahora tiene una laguna que antes no vi Luego pasé por Toruca, que es del Estado de la Meranuca Y sin entrar al distrito, viña, satélite y el molinito ¡Sí, señor! En plan infantil se palpa un mineral Es con ojal para la zona más industrial Y se escapan de mis Saca, Sonapa Cantantes que atrapan al corazón Y así rodeando al distrito federal Como ya de Maloruce la capital Todavía no era temprana Pinta de las que se escribe Sor Juana Y hay antes con copa amado En ese agua al joyo Tanto inspirado ¡Sí, señor! México, patria y Estado ¡Sí, señor! Un ser mexicano dos veces es doble honor Y se escapan de mis Saca, Sonapa Cantares que atrapan al corazón Todos, todos comemos que brindaremos por Saca, Sonapa Y por el Estado de México ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!